Autoridades del Minbu y Servius realizaron una inspección sobre los avances de la obra de conservación de aceras en las vías principales del centro de Iquique, trabajos que comenzaron el 26 de abril y que involucran una inversión de casi 2.000 millones de pesos. Tenemos ya en mente la ampliación de este proyecto para continuar completando un cuadrante entre las calles Ramírez y Amunátegui y las calles transversales o perpendiculares a la calle Vivar, de manera de crear una verdadera red que cubra todo el centro más neurálgico desde el punto de vista peatonal y comercial de Iquique, y de esta manera facilitar el acceso a las personas no solamente con discapacidad, sino también de la tercera edad, mujeres que circulan o madres que circulan con sus bebés en coche, es decir, aquí el beneficio es transversal para todas las personas que transitamos todos los días por el centro de la ciudad. Con respecto a la construcción de nuevas ciclovías, aseguró que adelantan estudios en ese sentido. Sí se están estudiando, haciendo los estudios de las ciclovías en los pares viales, ya en los pares viales existentes, y ya estamos en los estudios de un cuarto pares vial, que es el pares vial Diego Portales-Hernán Fuenzalida. Sin duda, en estas obras consideraremos también las ciclovías como una parte esencial de los nuevos proyectos del ministerio. Las personas con movilidad reducida o con discapacidad visual corrían peligro de sufrir caídas con las veredas en mal estado. Ahora el panorama cambia. Me da la oportunidad de moverme sola. Yo tengo baja visión, veo muy poco, y las veredas, como estaban en tan mal estado, el riesgo de tener un accidente era muy alto. Entonces yo salía muy poquito o muy acompañada, siempre del brazo de alguien. Sin embargo, yo soy capaz de moverme sola con mi bastón. Entonces, al estar las veredas en buen estado, y más aún ahora que tienen esta línea de desplazamiento seguro, yo puedo ir sola a muchas partes. Los semáforos inteligentes resultan de gran ayuda también y somos la primera región en contar con esta nueva tecnología. Es un semáforo parlante, entonces el semáforo te avisa en el momento en que puedes cruzar. Incluso da el nombre de la calle que estás cruzando, y eso te asegura que estás bien en la dirección que debes estar. Las líneas amarillas permiten guiarse a las personas con discapacidad visual, mientras que las esquinas tipo rampa facilitan la circulación de sillas de ruedas y de coches. Me parece excelente, creo que es un gran avance para la ciudad de Iquique. Efectivamente, llevamos muchos, muchos años esperando que esto sucediera, y bueno, yo por lo menos estoy súper, súper contenta, porque mis clientes, que generalmente son personas discapacitadas o que tienen algún problema de movilidad, pueden acceder ahora de manera perfecta aquí al local. Muy bueno fue el arreglo, porque para la misma gente, acá veíamos como los adultos mayores muchas veces se caían, los niños con coches, todo lo incómodo que fue. Claro, el proceso fue engorroso, por lo que las calles estaban todas en mal estado y el negocio afectó, pero para todo bien, tuvimos que aguantar y ahora contentos, se ve docente, se ve bonito, las clientes también agradecen que se ve mucho mejor. La obra se realizará en dos etapas, son 1.990 metros lineales desde Orellas de Esmeralda por calle Vivar, sumados a los 890 metros lineales desde Patricio Lynch hasta Barros Arana por calle Tarapacá. Finalmente, el llamado es a los locatarios para que tomen conciencia y eviten colocar mesas, sillas y letreros sobre la línea amarilla que sirve de guía a las personas con discapacidad visual. Existen el esto, lo tenemos que comentar y ver la nota, porque lleva una trayectoria.